El Amor de Dios Vamos a ir a ver ese fin de relación del hombre para con Dios Voy a invitarte para que hoy jueves tú nos visites al estudio de Maranata El Señor viene en el teléfono o el número que te ha aparecido en pantalla esta semana Y que si no lo tienes pues te lo doy El número es 609-663-4745 Comunícate ahí todas las mañanas para que recibas Yo creo una bendición de Dios Y creo que también podrás poner tus peticiones, tus necesidades Y ahí las hermanitas se encargarán de orar De estar en oración por esa petición que tú pongas Así es de que en este momento te voy a invitar para que me acompañes a tener una oración Para entrar a este estudio que lleva ya el título fin de la relación Vamos entonces a orar, a pedirle al Señor Oremos Señor y Amante Padre Gracias te damos Porque hoy este día jueves Padre Nos permites todavía la vida y la salud Gracias Padre por tu cuidado Gracias Señor por tu protección O Padre no tenemos aún palabras para agradecerte Porque infinitamente todo lo que hemos pasado Todo lo que hemos vivido O Padre es por tu voluntad Y aún Señor tú allí en esas necesidades has estado Tu Señor nos acompañas Tú eres el que vigila nuestros pasos Tu Señor eres el que nos libras de tantos peligros Oh Padre y aún hasta de enfermedades Porque aún Señor entendemos que en estos tiempos El mismo enemigo tuyo está buscando cómo enfermar Señor A esta nación, a este pueblo Señor a esta humanidad Para después Señor el mismo sanarlos Y que crean Señor que en realidad ese Dios Dios es el que hace los grandes milagros Pero nosotros Señor hoy hemos conocido sus artimañas Y te agradecemos por esa misericordia Por eso te pedimos que te quedes con nosotros Para poder Padre entender y comprender este título Ese fin de la relación que llegó a tenerse Padre Con aquellos primeros hijos tuyos Criados y puestos en esta tierra Ruegote Señor tu bendición Y te lo pido Padre En el precioso y bendito nombre de tu Cristo Jesús Para quienes la honra y la gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Bien Estamos ya en fin de la relación Ese fin que terminó No lo quiero leer pero si ustedes lo tienen Pueden leer Génesis 3 versículos del 1 al 6 En realidad esto fin de la relación Quien quiere terminar una relación Y más una relación con alguien que busca lo mejor para ti Y en este caso podemos pensar y meditar En realidad estos seres criados y puestos en un lugar Donde no iban en realidad a necesitar nada Porque todo les había sido puesto en las manos Pues llegan a tomar una decisión Y Dios lo menos que puede hacer es tener una convivencia Con seres desobedientes, seres pecaminosos Y que en realidad Dios tiene que tomar una decisión Y esta es una verdad Dios nos ama En realidad el amor de Dios para nosotros es incalculable No entendemos por qué tanto amor para con nosotros Pero hay una cosa que tenemos que entender Dios ama al ser humano Pero Dios aborrece el pecado Y el pecado Uno de ellos es la desobediencia A no obedecer los principios divinos Por eso cuando nosotros leamos el libro O Génesis capítulo 3 versículos 1 al 6 Mira lo que dice el comentario bíblico adventista En la página 243 Eso está aquí en tu libro ¿Verdad? Mira lo que dice Deplorable como fue la transgresión de Eva Y cargada como estuvo De calamidades futuras Para la familia humana Su decisión no abarcó necesariamente a la humanidad En el castigo de su transgresión Fue la elección deliberada de Adán O sea Adán pecó sabiendo A lo que se atenía A lo que venía a comer el fruto Eva no Eva No lo entendía Y no lo sabía Pero Adán sí Por eso ella dice Más bien Que la elección de ella Lo que hizo que el pecado Y la muerte fueran el destino inevitable De la humanidad Eva fue engañada Adán No lo fue A Eva sí El diablo Le engañó Es como Hoy Hoy en día Podemos nosotros Pensar ¿Verdad? El pueblo adventista Decimos tener Mucha luz Mucho conocimiento Sobre los tiempos Sobre profecía Sobre Biblia Y decimos Estar preparados Pero El día de mañana Que uno de aquellos Que no conocen O no tienen la luz que nosotros tenemos El enemigo lo jale Lo engañe A él sí lo engañó A él sí Fue engañado Porque no tenía la luz Pero nosotros ¿Qué excusa vamos a tener? Ante el Señor ¿Qué excusa? Hoy Se nos ha dado todo El enemigo está haciendo Todo lo posible Y por eso es que la escritura dice Que si es posible ¿Verdad? Él va a engañar A los adventistas A los escogidos Porque este es el pueblo de Dios En realidad Por eso es de que Eva Pues ella sí A ella sí se le engañó Pero Adán no Adán sabía Desde el momento Que recibió el fruto En sus manos Él sabía A lo que Se atenía Y a lo que venía Por eso miren También Aquellos que tienen La Biblia de estudio Allí Miren esta Esta nota Que nos habla Acerca de esta Hermosa Cita ¿Verdad? Esa cita Que nos lleva A entender Claro La cita Que tenemos Es la cita Sería bueno Primero ver La cita bíblica Y Génesis Capítulo 3 Versículo 15 Porque saben que Esto va a enlazar Sobre el título De la lección De este trimestre ¿Verdad? Porque hay una promesa Pero también Hay un pacto Y miren lo que dice Génesis 3 15 Miren lo que dice 15 Génesis 3 15 Si vemos Génesis 3 15 Gracias Dice Y pondré Enemistad Entre ti Y la mujer Y entre tu simiente Y la simiente suya Esta te iría en la cabeza Y tú le irás En el cacañar Esta promesa Esta profecía Se le dio Esta profecía Era Haciéndole saber A ellos Que iba a llegar Un momento En que Iban a ser Reincorporados Iban a ser Traídos de nuevo A través De El mismo Creador de ellos Y que Esto Iba A volver A nacer La esperanza De que Todos aquellos Que Alcanzaran La buena voluntad De Dios Aquellos que Obedecieran Iban a poder Estar Con nuestro Señor Y esa promesa Esa profecía Pues ya se cumplió Ya se dio ¿Verdad? Donde El Señor Hizo Lo que Adán No pudo hacer Por eso A Cristo Se le llama El segundo Adán El segundo Ser Humano Por eso Se humanizó Y Cristo Ahora sabe La dolencia El dolor Realmente Las tentaciones En las cuales Nosotros muchas veces Somos llevados Y es por él Por medio del cual Nosotros podemos Alcanzar La realidad Con Dios Ahora sí Vamos a ir a la cita De este comentario Que está En la Biblia De estudio Y que nos Habla Muy claramente Acerca de Génesis Capítulo 3 Versículo 15 Miren lo que Dice Esta cita Cuando fueron Criados Adán Y Eva Tenían Un conocimiento De la ley Original De Dios Estaba Impresa En sus corazones Y conocían Las exigencias De la ley Sobre ellos Cuando transgredieron La ley De Dios Y cayeron De su estado De feliz Inocencia Y se convirtieron En pecadores El futuro De la No quedó Aliviado Por un solo Rayo De esperanza Dios Se compadeció De ellos Y Cristo Y dio el plan De su salvación Llevando Él mismo La culpa Ahora Nosotros vemos Que esa promesa De Génesis 3.15 Realmente Era una promesa Que Mimo El Señor Jesucristo Prefirió Cargar Con esa culpa Con esa culpa De debilidad Con esa culpa De flaqueza Él dijo Padre Yo la llevo Yo la pago Que la muerte De ellos Sea sobre mí Pero Los quiero Ver de vuelta Acá Entonces Para eso Había una obra Que hacer Y por eso Se les dio Esa promesa Una promesa Donde el Señor Jesucristo La iba a cumplir Para que no nomás ellos Sino toda la descendencia De ellos Pudiéramos alcanzar Esta promesa Y Dios Hizo un pacto Ese pacto Realmente Lo ha hecho Con nosotros Pero Ese pacto Se cumple En el cual Nosotros También Aceptemos Ese pacto Ese pacto Y esa promesa Tienen En sí Una Como les dijera O sea Condicional Es con condición No es De que Pues simplemente Cristo murió Y ya Nosotros Podemos ser Salvos Pero esta cita No termina ahí Esta cita Continúa Miren lo que Nos sigue diciendo En ese mismo libro Revión Gerard Dice ella Cuando se pronunció La maldición Sobre la tierra Y sobre el hombre Hubo una promesa En relación Con la maldición Que mediante Cristo Había esperanza Y perdón Por la transgresión De la ley de Dios Aunque la La lobraguez Y oscuridad Pendían Como una Mortaja Sobre el futuro Sin embargo En la promesa Del Redentor La estrella De la esperanza Alumbraba El obrego futuro La primera Predicación Del evangelio Fue hecha Fue hecha El mismo Cristo Adán 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 Prefería Adán le dijo Prefiero morir yo Prefiero morir yo Aun los ángeles También cuando se dieron cuenta De todo lo que Cristo Su rey Su maestro Su príncipe Iba a pasar Ellos también Quisieron dar la vida Pero el padre Pedía realmente De la misma esencia De la cual Había salido la creación Saliera el salvador Y ese No fue tampoco fácil Había una lucha Que el padre No quería Que su hijo pasara Pero aún Por el amor Que se vio En ellos dos Por la humanidad Dios lo permitió Dios permitió Que el hijo de él Pasara El sufrimiento Que el hombre Tenía que pasar Por eso también En el libro Que lleva Por título Testimonio para la iglesia Tomo 5 Página 599 Nos dice Las siguientes palabras La sierva del señor Después que Adán Y Eva Habían participado Del fruto prohibido Se llenaron De vergüenza Y terror Al principio Su único pensamiento Era como excusar Su pecado Ante Dios Y escapar La temible Sentencia De muerte Ahora vean Realmente Ellos Aunque sabían Que habían Caído ya Y que la muerte Podía llegar En cualquier momento Se aterrorizaron Y no Había Una excusa En realidad Que ellos tuvieran Pero La hicieron Porque cuando Señor me escondí Me escondí Porque estoy Mira Estoy desnudo El miedo Que nunca Lo tuvo Adán Allí entró Y ese miedo Es el que hoy Nosotros muchas veces Sentimos Pero no No quedó Ahí Cuando el Señor Le empieza A interrogar Y quien te dijo Que estas desnudo Inmediatamente Y eso es natural Hoy en día Con nosotros Hoy en día Sucede algo O hacemos O hacemos algo Y saben Que pasa Que nunca Nos queremos De sentir culpables Eso fue lo que Hizo Adán La mujer La mujer Que tu casi Le decías Que tu hiciste De mi Que tu sacaste De mi Fue la que me dio Y entonces Por eso yo comí O sea Como ahora Echándole la culpa A Dios Porque tu Si sabías Porque entonces Me sacaste Esta mujer Que me hizo caer Que me hizo pecar Y no nomás Allí Cuando va A la mujer Ahora la mujer Le dice No pues Es que es la serpiente Y que ¿Quién había Hecho la serpiente? Pues Dios Ahora El culpable Es Dios Saben hermanos Es una tristeza Que muchas veces No reconozcamos Nuestros errores Aceptemos Nuestras faltas Nuestras culpas Y que En verdad Podamos Decirle al Señor Señor Yo fui Yo fui El que falté Yo soy El pecador Y aún El medio De nosotros Hermanos Reconocer realmente Que lo que hacemos Muchas veces No es como Se debería haber hecho Reconozcamos Que hemos tenido Errores Y que hemos caído Muchas veces En pecado En desobediencia Por eso es de que Viendo Esta historia De Adán Y Eva En la llegada De Dios En la llegada Del Señor Y buscando culpables Ellos mismos Se culpan Entre uno Y el otro Pero al mismo tiempo Se culpa Dios Porque al fin Y al cabo Pues Dios Fue el creador De todos Entonces Dios tiene la culpa Por haber creado Lo que hizo En realidad Y que por eso Nosotros Caigamos En pecado Miren Esta otra cita Del libro Primeros Escritos Página 146 Miren lo que dice La sierva del Señor Satanás Comenzó su obra Con Eva Así trabaja el diablo Para inducirla A desobedecer Ella erró primero Al apartarse De su esposo Su primera culpa Fue Se apartó Del que le dijeron Que no se separara Luego Al demorarse Cerca del árbol Prohibido Segundo lugar Vio el árbol Se paró Estuvo allí ¿Cuánto tiempo? No lo sé Pero lo más seguro Es que se paró Y estuvo viendo Codiciando Quizás el fruto Y después Al escuchar La voz del tentador Al punto De dudar De lo que Dios Había dicho ¿Sí? Porque el diablo Le menciona Algunas palabras Diferentes Cambiadas Y entonces El diablo Esas palabras Que ven ahí El día Que de él Comieres Ciertamente Morirás ¿Y qué le dijo El diablo? No Ay Eva ¿Tú le crees A ese? No, no No vas a morir ¿Verdad? Y claro Como muchos hoy Se preguntan ¿Por qué al comer No murió? Bueno ya vimos La razón Ya vimos Por qué No murió Ahora bien Mira Terminamos con esto Porque el tiempo Nos ha llegado Esta cita Del libro Testimonios por la Iglesia Tomo 5 Página 599 Nos dice Como un hijo Confiesa Ante un padre amoroso El que está Verdaderamente arrepentido Presentará Todos sus pecados Ante Dios Y escrito Está En Primera de Juan 1 9 Dice Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Si mi querido hermano Mi querida hermana En verdad No hay más sinceridad Para con Dios Que confesar la verdad Yo pequé Yo caí Yo soy culpable Yo lo hice Si Yo lo dije Pero hoy Se nos hace difícil Porque por el momento Creemos Y pensamos Que nos protegemos Pero hermanos Acuérdense Que la mejor protección Que hoy tenemos Es a través Del Espíritu de Dios Y si nosotros Pensamos O creemos Que El Espíritu de Dios Nos va a ayudar Diciendo mentiras Yo creo Que no Por eso Hoy yo te invito Para que tú Te sinceres Tanto con Dios Como con tus semejantes Y por eso Nosotros podamos entonces Recibir la bendición Del Señor Y desde hoy Yo te bendigo Desde aquí Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Con la sinceridad Que tengas con los tuyos Y con Dios Muchas bendiciones Y que Dios te bendiga 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 Y que Dios te bendiga